¿Cómo afronta el equipo el partido? Muchísimos partidos para mostrarse. Raúl ha jugado no sé cuántos minutos, es el número 12 de la plantilla, me suena. Sí, me ha jugado muchos partidos. Bueno, Abraham prácticamente ha sido la alternativa en todo el año. Y Germán, que Germán sí no ha tenido oportunidad en Liga, que está preparado para tenerla, que estamos todos con él y que va a ser un buen papel seguramente. ¿Veremos un Germán muy diferente desde hace dos o tres meses en Copa? Yo creo que Germán ha evolucionado todo el año. Es decir, los 180 años que jugó en Copa no eran más que una probadita de lo que es la primera división, sus compañeros. Es cierto que jugó contra dos segundas, pero bueno, era un poco parte de un proceso, como lo hizo en la pretemporada. Creo recordar, jugó en Girona, me suena, por ahí, Sabadell, no sé. Y jugó en Argelia. Y está bien, está bien. Germán ha estado bien todo el año. Ha progresado todo el año desde que llegó en el verano hasta hoy. Ha tenido una evolución permanente. Dicho esto por su técnico específico, que es Tomás. Y yo lo veo. Yo siempre estoy muy pendiente de su evolución, de los informes que nos pasa Tomás. Y está preparado. Y solamente recordarles que yo decidí que se quedara el de dos. Y entonces, a partir de ahí, cuenta con toda mi confianza. Insisto, no se malinterprete, aunque en la Copa decidí que Kiko la vuelta y tal. Así lo tenía pensado. Y le gotean dos minutos. Y en la Liga, bueno, pues estuvo a todas. Hasta que le tocó la suya y pues está preparadísimo. No es ningún invento, no es ningún riesgo. Si le sale un buen partido, perfecto. Y si le sale un buen partido, también perfecto. Porque nos puede salir mal a cualquiera. Pero le va a salir bien. Bueno, últimamente ha salido noticia en la que la Federación Japonesa le interesa fichar a usted. Y sé que usted no quiere hablar de este asunto hasta que termine la temporada. Pero me gustaría saber, ¿había algún contacto con usted? Y le interesaría dirigir a un equipo de Asia. Yo de mi futuro no hablo, mi amigo. No hablo. Buenas, míster. Le quería preguntar sobre, no sé si está la sombra del recuerdo del año pasado, ese partido en Sevilla, ante el cual quizá fue el partido que menos intensidad demostró su equipo, que pilló a toda la afición un poco a contrapié, ya pensando que todo aquello que se dijo, que ya no interesaba luchar, que si Europa ya no convenía, etcétera, etcétera. Si tiene un poco la sensación que la gente va a estar demasiado pendiente de la respuesta. No, cero. En lo absoluto. En lo absoluto. Nosotros, el año pasado, perdimos aquí con Granada, con un tiro a la escuadra. Y Sevilla nos sorprendió en la primera parte, como lo hizo este año. Entonces, sí está en el recuerdo de los jugadores, porque el míster les recordó. Pero los 90 minutos, no lo de antes ni lo de después. Después tuvimos dos salidas a Vigo y a Coruña, que perdimos 1-0, 1-0. Perdimos con el Barça y empatamos con el Madrid. Ese fue nuestro periplo, después de ganar en Getafe. Bajo ese esquema, sí, evidentemente a los jugadores les he recordado. Ambas derrotas con Sevilla. En el inicio del partido, allá perdíamos 3-0 al minuto 24. Y aquí, al minuto 9, perdíamos 0-2. Con lo cual, estamos advertidos por los últimos dos encuentros con Sevilla, que ellos son muy intensos en la salida. Y que nosotros no estuvimos a la altura de las circunstancias en el inicio. Después, allá hicimos un partido más que correcto después del 3-0. Y aquí también, después del 0-2, el equipo se animó, hizo el 1-2. Tuvimos una jugada desafortunada en el 1-3. Pero bueno, no podemos, no debemos olvidarnos de ello. Y tenemos que estar pendientes desde el inicio, desde el calentamiento. Ellos aprietan mucho, su afición empuja, lo que sea. Nosotros debemos de estar a la altura de las circunstancias, cosa que no estuvimos aquí la primera vuelta, ni el año pasado allí. Y no tiene nada que ver con objetivos, puntajes ni historias. Y luego, como curiosidad, no sé cómo le han sentado algunos juicios respecto a la agresividad del equipo el día del derbi, que en algunos casos se ha interpretado incluso de hasta violencia. No sé si le han llegado estas críticas y qué opinión le merecen. No, yo cuando acaba el partido, pienso inmediatamente en el Sevilla. Vi toda la semana Sevilla, los vi jugar en Oporto. Me imagino qué equipo nos pueden plantear. Uno entrenó con eso y del otro pasamos página. Es decir, la acumulación de tarjetas casualmente fue ahora de dos compañeros. Hay una expulsión propia de un lance de juego. Lamentablemente Moreno no se recuperó. Y es por eso que sus compañías son muchas bajas. Pero ahora mismo lo hablaba con Coyet. Realmente no vamos a poner cuatro del B. Cuatro chicos que no conozcan ni la afición ni nosotros. O mejor cuatro jugadores que han sido titulares más de una vez. Rodríguez, Sidney, Abraham y Germán. Que ese sí es cierto que no ha sido titular más que un par de veces. O sea, quiero decir con esto que no es un equipo improvisado, ni mucho menos. Es lo mejor que tenemos y es muy bueno además. Yo he mantenido el discurso que los 22 jugadores son útiles y así son. Y si le toca a Matión y jugar o a Víctor Álvarez o a Capi que tienen tiempo que no. Pues ya les di la alineación completa, ¿verdad? Ya se la saben además desde el lunes que aparecieron las sanciones. Con lo cual estarán preparadísimos para jugar. Alex Lanzarote, Córdoba. El Pau. Pau es un buen este. Ese sí, para que vea, ese sí. Es un chico que no sé cómo se podría comportar. Pero le decía a Joan que viéndolo entrar conmigo prácticamente todo el año y con Tomás, estoy la mar de tranquilo. Evidentemente, sí, ese sí que no sé cómo es en el vestuario, cómo es porque viajó en Copa, creo recordar. Pero bueno, lo he seguido en el B, lo he seguido desde el año pasado, ya he venido a ayudarnos, en fin. Y estoy muy tranquilo también con Pau. Espero que no pase nada. Javier. Hola, buen día. Carmen. Fue premiado en su país el otro día. ¿Qué le parece? Bueno, pues es una sensación. Primero, agradable porque está mi familia y estoy aún para compartirlo y para recibirlo en vida, ¿no? Es decir, para por lo menos sentirme. Es, bueno, es un reconocimiento a una trayectoria más que a un evento específico. La vida cuenta que yo empecé muy joven en este fútbol profesional, con 17 años. Prácticamente ya cobraba y tengo 55 y gracias a Dios sigo cobrando o viviendo el fútbol, mejor dicho. Con lo cual, pues tengo 38 años y es un premio a eso, nada más. Y lo valoro por mi familia, ¿no? Básicamente mi madre que es mayor y que puede escuchar esa noticia. Mis hijos que no me vieron jugar y que, bueno, pues, y sobre todo, bueno, pues, que es, vaya, es algo que nos viene bien a la familia, nada más. Gracias. Y después, supongo que ya con ganas de sumar los 42 ya puntos. Sí, con ganas de que cerremos bien la liga. Yo creo que ahora que decía yo del recuerdo del año pasado, pues está claro que ninguno quedó satisfecho con los resultados. No con el rendimiento, con los resultados. Puedes matizar que si el rival se jugaba más que tú, que lo que sea, que si hubo muchos cambios o no los hubo. Pero queremos cerrar bien la liga. Que ahora ya publicó alguno de ustedes o algún diario, no sé, que el equipo no ha llegado a 50 puntos en los últimos 15 años. Pues, carajo, es un muy buen reto ese, me parece a mí, ¿no? ¿Por qué no? Y son seis partidos. Tenemos que, posibilidades reales de sumar muchos puntos para hacer una muy buena temporada. Yo creo que el equipo, salvó un par de partidos en toda la temporada, ha sido regular, ha sido un equipo competitivo y ha conseguido algunos buenos partidos, momentos en los partidos. Espero que sigamos con ese buen trato de balón y sigamos creciendo hasta el final. Eso espero, Mari Carmen.